Es fundamental para todos los chicos, tanto de la primaria como de la secundaria y también se va a dar orientación a los padres para el uso de todos los dispositivos electrónicos, mail, plataformas, bueno, Zoom u otros tipos de plataformas para ayudarlos porque están como un poco desorientados, tanto los chicos con esta nueva modalidad como así también los papás. Entonces es algo que la población, digamos, en el barrio y como en capital, lo pedían, venían y consultaban. Entonces también tienen esa posibilidad, digamos, de poder tener acceso a internet, entonces pueden bajarse sus guías, a su vez obviamente los capacitadores los van a ayudar y a su vez también orientar a los padres para el manejo de todos los dispositivos. Y también van a tener obviamente poder sacar como fotocopias, digamos, poder imprimir esas guías o imprimir todo lo que necesiten, ya que es fundamental la educación en los chicos. Entonces es algo que hemos tratado de priorizar, bien, tanto chicos que desde la primaria como así también de la secundaria. Están divididos por turnos, hay cuatro turnos, dos turnos en la mañana y dos turnos en la tarde. Se divide, digamos, dependiendo también cada día, según primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y los días martes y jueves también los secundaria. Entonces hemos tratado de respetar obviamente el protocolo, a los chicos ingresan, se les toma la temperatura, se toma el distanciamiento, pero obviamente brindando lo que tenga que ver el apoyo a ellos. ¿Cómo se inscriben los chicos que no pueden participar? Para poder inscribir tienen que ser de capital, vienen con el DNI, es el único requisito, ser de capital y venir con el DNI para poder inscribirse. ¿Y en qué horario se pueden inscribir? Se pueden inscribir, digamos, toda esta semana es de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Sí también hay que tener en cuenta que son cupos limitados, entonces han empezado las inscripciones ayer, hoy también hay bastante, entonces ya mañana tratamos, me parece que ya se va a cerrar como el cupo. Pero tener la posibilidad y poder ver si hay un vacante, un suplente, para poder ir teniendo el registro de todas las personas. ¿Se les va a brindar también clases de apoyo a las materias del chico? Sí, sí, cada uno de los chicos puede venir con sus inquietudes, tanto esto de la escuela o de temáticas, temas que necesiten, y poder, obviamente, las personas que están acá capacitadas, poder brindarle ese apoyo. Entonces, poder hacer los deberes o poder hacer las tareas, o también hay muchos papás que no saben cómo explicarles, porque obviamente ha habido un cambio pedagógico importante, digamos, de currículum, digamos, de cátedra, de cada escuela, de cada, digamos, como grado. Entonces, también eso es brindarle para que ellos puedan hacerlo. Son, bueno, dos turnos de la mañana, comienzan a ser un mal recuerdo, sí, de 9 a 10 y 30, y de 11 a 12 y 30. Esos son los turnos de la mañana. Y en la tarde son de 16 a 17 y 30, y de 18 a 19 y 30. Entre medio, digamos, de cada uno, obviamente está el protocolo de la limpieza, y todo esto de lo que tiene que ver con el COVID, y a su vez también tienen pequeños recréditos, que es para poder desinfectar, higienizar y sanitizar toda el aula, digamos, la sala de capacitación. ¿A partir de cuándo comienza ya? A partir de la semana que viene. A partir de la semana que viene ya, entonces esta semana era de inscripciones, y ya la semana que viene poder brindarles, digamos, ya apurarnos un poco, pero no, en realidad es poder brindarles este servicio a la gente, digamos, población, y obviamente también a los chicos, no, a despegarlos. Gracias. Bueno, sin duda una excelencia.